Y lo que no sabéis es que, no sé en qué posición juega Iker, no te lo ha dicho, ¿no? Pero esto puede permitir, en caso de lesión, Dios no lo quiera, o en caso de sanción administrativa, porque Iker se le dé pinta de forrete y que haga, que no sé, que mueva algún sobre que no debe, yo con la presencia física que tengo parecida un poco y con la calidad que me caracteriza, podría un poco reemplazarte en cualquier partido, en la maravita que está en... ¿Segunda? ¿Segunda? Sí. Cualquier partido contra otro equipo de segunda, como por ejemplo el Castellón, o el Hércules. O el Cádiz, no ha aceptado ninguno, ¿no? Bueno, contra equipos de segunda, me dais un toque y yo me voy para allá, porque la verdad es que este piecito derecho flipas, ¿eh? Es que es Ricardo y nos vemos. Hasta luego.